Gracias, señora presidenta. Buenos días, bon día, egunon, bos días. Gracias. Gracias a las presidentas de los parlamentos autonómicos de Navarra y Aragón presentes en la tribuna. Gracias al secretario general de Comisiones Obreras y a la vicesecretaria general de la Unión General de Trabajadores y a representantes de la sociedad civil. Y gracias muy especialmente a los alcaldes, alcaldesas y representantes de los gobiernos municipales de Madrid, de Barcelona, de Coruña, de Zaragoza, de Cádiz, de Oviedo, Compostela, Badalona, Ferrol y Rivas presentes en la tribuna de invitados. Gracias. Gracias a ustedes, más de siete millones de personas conocen ya que se puede gobernar de otra forma, más eficiente, más moderno, poniendo las instituciones públicas al servicio de la gente y demostrando que cuando no se roba, señorías del Partido Popular, se gobierna mejor. Gracias por ser el mejor aval del cambio político. Gracias por ser la demostración palpable de que la esperanza puede derrotar al miedo. Señorías, creo que en esta Cámara, todos, a excepción quizá del partido en el Gobierno, estaremos de acuerdo de que en este país se han rebasado todos los límites posibles en lo que a la corrupción se refiere. Creo que estarán de acuerdo conmigo en que los ciudadanos no se merecen desayunar cada día con un nuevo caso de corrupción en el que un servidor público llena portadas y telediarios por haberse dedicado a robar a los ciudadanos. Lo que venimos a plantear hoy aquí, señores del PP, es que España no puede permitirse más una situación en la que nuestras instituciones estén copadas por corruptos. Y creo que no miento si digo que esto lo piensan la mayor parte de los ciudadanos españoles nos voten a nosotros o no nos voten. Cabe preguntarse qué hacer. Les pedimos que dimitan a los señores del Partido Popular. Se lo hemos pedido, pero ya ven ustedes la cara de preocupación que tienen. Les podemos reprobar también, señoría, al ministro Catalá les reprobamos. Y fíjense en su rostro de preocupación por haber sido reprobado por esta Cámara. Hoy tenemos una oportunidad, la oportunidad de hacer algo por el bien de España, que es echarles, sacar al Partido Popular de nuestras instituciones. El Partido Popular no tiene hoy 176 diputados que le apoyen. Tienen a sus diputados, tienen a los de Ciudadanos, tendrán a Unión del Pueblo Navarro, a Foro y a Coalición Canarias. Y con eso no suman. Si hubiera voluntad política, mañana mismo estos señores podrían estar fuera del Gobierno. Y es que lo que estamos viendo en estos últimos años no es normal. Aunque el señor Rajoy se empeñe en agarrarse al crecimiento económico, después hablaremos del crecimiento económico, lo que estamos viendo, señor Rajoy, objetivamente no es normal. No es normal que gobierne un partido que ha concurrido a las elecciones habiéndose financiado ilegalmente. Y esto no es una acusación nuestra. Es que esto lo han probado los jueces, señor Rajoy. No es normal un partido en el Gobierno que tiene a todos sus tesoreros menos uno investigados por corrupción. No es normal. No es normal ver al presidente del Gobierno mandando ánimos por SMS a corruptos. No es normal, señor Rajoy, ver a expresidentes autonómicos en la cárcel. Ustedes pueden que no estén ideológicamente de acuerdo con nosotros en muchas cosas, pero no me pueden decir que esto es normal. No es normal que el partido en el Gobierno tenga más investigados por corrupción que personas caben en este hemiciclo. Es que no es normal. Es que todos sus investigados por corrupción no cabrían en el Congreso y en el Senado. Y se pongan ustedes como se pongan, eso, señorías, no es normal. Señores del PP, lo fundamental de lo que le venimos a decir aquí no tiene que ver con las diferencias ideológicas que evidentemente las tenemos. Les venimos a decir que las leyes están para cumplirse. Y si ustedes no están de acuerdo con eso, les propongo una cosa. En su próximo programa electoral ustedes proponen que haya empresarios que puedan financiarle las campañas y ponen en su programa también que después premiarán a esos empresarios con adjudicaciones. Y así al menos reconocen ustedes delante de los españoles lo que son ustedes. Porque eso es lo que son. Ustedes reciben donaciones ilegales y después compensan a esos grandes empresarios con concesiones. No lo decimos nosotros, lo dicen los jueces de este país. Lo que está en juego en estos momentos es la salud de nuestra democracia y de nuestro Estado de Derecho. Hoy demandamos algo muy sencillo, restablecer unas normas del juego limpias para todos. Hoy decimos algo muy sencillo. Esto se tiene que acabar y se tiene que acabar de manera inmediata. Porque España, porque nuestros ciudadanos no se merecen esta desvergüenza. Señorías, hay tres grandes emociones políticas. La indignación, el miedo y la esperanza. Ustedes, señores del Partido Popular, han apostado todas sus cartas al miedo. A usted, señor Rajoy, le gustan mucho los refranes castellanos. Hoy nos ha dedicado alguno. Ha hablado también de Quevedo, lo cual me congratula. Le haré yo también alguna cita de Quevedo. Y hay un refrán que yo diría que es su favorito. Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Que traducido a esta situación sería, más vale la corrupción conocida que el cambio por conocer. Quizá durante algún tiempo ustedes pudieron convencer a alguna gente de esto. El problema es que ese mantra conservador es una patraña. España, sobre todo desde que la gente en este país nos ha visto gobernar en los ayuntamientos. En dos años de gestión municipal, España, aunque a ustedes les moleste, ha conocido el cambio y la esperanza en los principales ayuntamientos. Y ustedes ya no pueden apelar al miedo. En estos dos años hemos demostrado que la esperanza les puede derrotar. Y seguro que nosotros hacemos algunas cosas mal, señores del Partido Popular. Pero nosotros no robamos. Nosotros no robamos, señorías. Es verdad que en el pasado a los gobernantes en este país se les permitía cualquier cosa. Pero hoy le aseguro que la gente siente vergüenza de ustedes. Usted va a tener que ir a declarar la Audiencia Nacional. Y no quería ir. Y dio tres excusas. Dijo que la Audiencia Nacional estaba muy lejos, que era muy peligroso para usted ir a la Audiencia Nacional y que salía muy caro. Señor Rajoy, decir eso en el año 2017 produce vergüenza ajena. Decía usted que no tenía claro si iba a subir a esta tribuna. Llegó a usted afirmar que usted no replicaba a nadie. Se especulaba con que usted no fuera a intervenir desde aquí. Sospecho que después de ver el ridículo de la señora Cristina Cifuentes en la Asamblea de Madrid han rectificado ustedes su estrategia. Y me congratula que ustedes hayan rectificado su estrategia. Ha subido aquí usted a responder a nuestra portavoz, pero creo que ha subido usted con un papel que tenía preparado para responderme a mí. Creo que la cortesía parlamentaria, señor Mariano Rajoy, habría requerido que usted estuviera preparado para responder también a nuestra portavoz. Un segundo, señor Iglesias. Señorías, guarden silencio. Y está usted, señor Rajoy, a Quevedo. Y me congratula. Yo también le voy a citar a Quevedo. Y no lo traía escrito, lo he tenido que improvisar. Dos citas de Quevedo. La soberbia nunca baja de donde sube, pero siempre cae de donde subió. A ustedes la soberbia, señorías del Partido Popular, les va a hacer caer. Escúchenme porque les va a hacer caer. Vamos ahora con unos versos de Quevedo. No he de callar, por más que con el dedo, ya tocando la boca o ya la frente, silencio avises o amenaces miedo. A ustedes les encantaría que nosotros estuviéramos callados, pero nosotros estamos en este Parlamento para decirles las verdades que antes era más difícil decirles. Y creo que sus nervios revelan que a ustedes efectivamente sí les preocupa esta moción de censura. Porque si esta moción de censura fuera una farsa, como ustedes han dicho, el presidente del Gobierno no habría estado ya tres veces en esta tribuna, señorías. Señorías, ustedes representan lo malo conocido y el miedo. ¿Saben cuál es el problema de lo malo conocido y del miedo? Que lo malo conocido y el miedo están hundiendo España y están frustrando a nuestros jóvenes. Ustedes básicamente han usado el miedo para una cosa, señores del PP, para robar. Pero se está acabando la historia del miedo en nuestro país. Creo que es evidente que España vive un momento muy especial en su historia. Este Parlamento ha sido testigo de muchos momentos y desde estas tribunas se han marcado épocas. Y aquí, señor Mariano Rajoy, hoy estamos juzgando una época. ¿Estarán ustedes de acuerdo conmigo con que Suárez pasó a la historia como el presidente de la transición? Seguro que hasta el señor Rivera está de acuerdo conmigo en esto. Felipe González, a pesar de todo, pasó a la historia como el presidente de la modernización en España. Aznar pasó a la historia como el presidente de la guerra, la mentira y el pelotazo urbanístico. Zapatero nos legó buenas cosas en materia de derechos civiles, pero pasó a la historia como el presidente de la crisis. Y usted, señor Mariano Rajoy, va a pasar a la historia como el presidente de la corrupción. Hoy juzgamos aquí una época que tiene que formar parte del pasado. Y para que esa época forme parte del pasado es imprescindible sacarles a ustedes de las instituciones. Quiero dirigirme desde esta tribuna a la ciudadanía que sigue este debate. Los que todavía mandan quieren convencer a la gente de que no hay nada que hacer. Piden a la gente que se resigne ante la corrupción. Quieren normalizar la indecencia y el cinismo. Y piensan que España no es mejor que este Parlamento. Pues hoy, con esta moción de censura, queremos decir que España es mejor que este Congreso y que los españoles son mejores que sus políticos. ¿Qué es España, señorías? España es una marca. España es el palco de un campo de fútbol donde hay señores con pulseritas con la bandera y cuentas en Suiza. España no es eso, señorías. España es la gente trabajadora que madruga y se esfuerza para sacar a los suyos adelante. España es una camarera de piso, con dolores de espalda y que cobra una limosna por cada habitación que limpia. Un taxista que echa muchas horas al día y que se enfrenta a Uber. España es una joven con licenciatura, idiomas, máster y doctorado que, sin embargo, se ha tenido que ir a Estados Unidos o Alemania porque su país no le da ninguna oportunidad. España, señoría, no es como ustedes. España es un empresario que cumple los plazos de pago a proveedores, mientras los privilegiados del IBEX disfrutan de todas las ventajas. Nuestro país es una chica que sirve copas. Un chico que busca trabajo todo el año y solamente encuentra empleo de camarero los veranos. España es un médico rural que viaja de pueblo en pueblo, cada vez con peores carreteras y con menos medios. España no es como ustedes, señorías. España es una teleoperadora que cobra 700 euros al mes, una jubilada que estira la pensión para ayudar a los suyos y que tiene que pagar por su culpa por sus medicamentos. Nuestro país es un bombero que trabaja en precario, una médica que ve a sus pacientes apilados en pasillos. España es un autónomo que con lo que factura no llega a pagar la cuota y que no se puede permitir ponerse enfermo. España no es como ustedes, señorías. España es un guardia civil sin derecho a sindicarse. España es un agente de policía sin chaleco antibalas por sus recortes. España es un mozo de mudanza que nació en Ecuador, una limpiadora que nació en Rumanía, un albañil que nació en Marruecos. España es la hija de cualquiera de estos tres que ha podido estudiar en una universidad pública gracias a las becas que ustedes están recordando. España, señorías, es una ganadera que ignora su gobierno, un jornalero que tiene que mendigar el PER, un pescador traicionado en Europa por ustedes, una mujer de 20 años que busca trabajo o una de 50 que sabe que no lo va a encontrar. España es un profesor de secundaria que da clases en barracones. España no es como este Parlamento, señorías. Y les aseguro una cosa, si este Parlamento se pareciera de verdad a España, ustedes no estarían ocupando el Banco Azul. Pero España también es la gente orgullosa que llenó las plazas hace poco más de seis años. España son las generaciones más preparadas, listas para asumir el protagonismo. España es una sociedad tolerante que supo aplastar el oscurantismo, esto si va de oscuridad, señor Rajoy, de los que decían quién se puede casar y quién no se puede casar. España son las espartanas orgullosas que defienden los puestos de trabajo en Coca-Cola. España son pequeños y medianos empresarios que sacan su negocio adelante sin sobornar a políticos. España son los trabajadores que hacen funcionar los servicios públicos, los fiscales que defienden el derecho y resisten las presiones. España son jueces y juezas valientes que ponen el derecho por delante de cualquier presión política. Nuestro país es la unidad central operativa de la Guardia Civil, investigando corruptos aunque a ustedes les duela. España son los técnicos y los inspectores de Hacienda, investigando a los defraudadores. Son los vecinos organizados para frenar desahucios. Es la marea blanca defendiendo la sanidad y la marea verde defendiendo la educación. Son los ciudadanos que se organizan en un sindicato de inquilinos. Y España, señorías, habla castellano, sí, pero habla también catalán, euskera, gallego, asturiano, y se emociona con banderas y símbolos diferentes que expresan nuestra pluralidad nacional, aunque ustedes no lo entiendan. Esa España, señorías, votó mayoritariamente para sacar al Partido Popular de las instituciones. El problema es que algunos engañaron a sus votantes. No me dirijo hoy solo a los más de cinco millones de ciudadanos que nos dieron su confianza hace un año. Quiero dirigirme a los que aún no confían en nosotros. Nosotros no somos perfectos. Cometemos errores y los seguiremos cometiendo. Pero a nosotros no nos compra nadie y eso lo saben ustedes. Los partidos que hoy sostienen al PP se presentaron a las elecciones prometiendo que jamás investirían a Mariano Rajoy. Y me consta que no les entusiasmó tener que faltar a su palabra. Recibieron enormes presiones de poderes no elegidos democráticamente para apuntalar un proyecto restaurador que, sin embargo, se está tambaleando por la corrupción. Señores del PP, sabemos que ustedes tienen amigos poderosos que van a tratar de silenciarnos. Sabemos que pueden ustedes comprar a muchos. Lo han demostrado con los presupuestos. Pero a nosotros ni nos pueden silenciar ni nos pueden comprar. Ustedes pueden pactar en esta Cámara para perpetuarse en el Gobierno. Lo demostraron en la investidura y lo han demostrado con los presupuestos. Ustedes pueden hacer que otros partidos se desdigan de lo que dijeron en campaña electoral. Y que eso les haga quedar como mentirosos hasta España. Señores de Ciudadanos, ustedes dijeron que jamás investirían al PP. Señores del Partido Socialista, ustedes dijeron no es no y faltar a su palabra hizo que sus propios militantes les hayan dado una lección. Creo que esa es la diferencia con nosotros. A nosotros, señores del PP, ustedes ni nos callan, ni nos compran, ni nos obligan a desdecirnos. Por eso representamos el futuro. Un futuro sin ustedes y sin su muleta naranja en el Gobierno. Y hoy vamos a tratar de señalar un camino en el que esperamos que pronto nos acompañen otros. Quiero dirigirme a la bancada socialista. Tras las elecciones del 20D, nuestra falta de entendimiento abrió la puerta a la conformación de un Gobierno con Rajoy al frente. Pedro Sánchez llegó a explicitar las presiones que había sufrido por parte de grupos mediáticos y empresariales para evitar un acuerdo con nosotros. Y parece claro que los que le descabalgaron de la Secretaría General querían evitar el acuerdo con nosotros. Hoy la situación ha cambiado. Es cierto que fuimos muy vehementes al señalar que no podía haber cambio político con el programa económico de Ciudadanos, que era el programa económico del IBEX 35 y de los privilegiados. Pero creo que el tiempo nos ha dado la razón. Las circunstancias de hoy nos obligan a buscar el entendimiento. Quiero pedirles desde el respeto que intenten ponerse de acuerdo con nosotros. Hubiéramos retirado esta moción de censura si ustedes se hubieran comprometido a presentar otra y hubiéramos apoyado a su candidato. Pero seguimos dispuestos a buscar el entendimiento y el diálogo. Creo, señorías, que sus bases han dado una lección democrática al establishment de este país que puso a todos sus aparatos a trabajar para que ganaran los contrarios al entendimiento con nosotros. Señores del PSOE, esta moción servirá para obligar al Gobierno a rendir cuentas por la corrupción insostenible que gangrera nuestro país y a señalar alternativas que no queremos construir solos. Y estaría en su mano que sirviera también para sacarles del Gobierno. Ojalá nos pongamos de acuerdo para sacarles del Gobierno más temprano que tarde. Pero seamos francos entre nosotros. No nos digan que es posible con la muleta naranja. No nos digan que es posible con los que sostienen al Partido Popular de la Corrupción en Murcia, en Madrid o en España. En el pasado no nos entendimos y asumo los errores que pude cometer. Les pido que asuman ustedes también los suyos y que trabajen con nosotros. Nosotros nos podemos equivocar, pero nosotros no robamos ni damos aire a los corruptos.